Estoy en deseo de ver la nueva película de Super Mario Brothers, pero la verdad me está dando cosilla. Cosillas y cosquilleros allá en el asterisco, donde cosas salen y bueno, a veces algunas cosas entran, pero no hay que juzgar, ¿no? Para empezar, pues ya sabemos todo que la nueva voz de Super Mario es nada más y nada menos y nada más que Chris Pratt. Y claro, Chris Pratt no va a interpretar a Mario, sino va a interpretar a él mismo, porque Chris Pratt siempre interpreta a Chris Pratt. Dato curioso es de que Charles Martinet, el actor que de hecho es Mario desde el principio, va a ser un cameo en esta película, pero no va a ser la voz de Mario. Ahí es donde el estudiante le gana la escuela, algo así. O sea, tienes al actor que hace la voz de Mario desde el principio, pero se lo vas a dar a Chris Pratt, y lo peculiar y lo chistoso es de que seguro Chris Pratt le preguntó si lo ayudaba a interpretar a Mario, como diciendo, Oye, ¿cómo hace la voz Mario? ¿Net se go? ¿O es net se go? ¿O cómo es? O sea... Cuando escucho la voz de Chris Pratt me trae viejos recuerdos de mi infancia, y ya hace más de 20 años que estoy escuchando a Chris Pratt, y o sea, fueron momentos, pues, de diversión y fantasía, ¿no? Al escuchar su voz de, oh, let's go, waha, y yuppie. Es lo que me choca de Hollywood, que siempre hacen estas pendejadas de... Igual la hicieron con la película de Pikachu, del detective Pikachu. Bueno, a mi opinión esa no debería haber sido la primera película de Pokémon, porque quisieron hacer una versión de Ted, pero al estilo Pokémon o cambiando a Ted con Pikachu. Y pusieron a Ryan Reynolds, que, o sea, ¿es necesario? Es lo que pregunto, ¿es necesario poner a Chris Pratt y a Ryan Reynolds? Entonces, digo, Pikachu y Mario son personajes ya icónicos que todo el mundo conoce, ¿no? Necesitas de Ryan Reynolds y de Chris Pratt para dar el hype, o no sé por qué hacen eso, o sea, ¿qué creen que, oh, puta, Ryan Reynolds y Chris Pratt, puta, son super celebridades, wey? Se va a super llenar esto. Ya con el hecho de que es Mario y Pikachu se va a llenar, o sea... Pasando a las voces, vi el tráiler segundo de la película de Super Mario, y me está dando como un apretón ahí en el asterisco. La trama, se está viendo como que la princesa Peach va a tener algo que ver con la aventura de Mario, pero si eres un millennial como yo, ya has jugado todos los juegos de Mario, como yo. Recuerda que la mayoría del tiempo, la historia se trata de que Mario va y rescata a la princesa de Bowser, pero en el tráiler se ve que Peach va a ir de aventura con Mario, porque es una chica guerrera, como muchos personajes ya femeninos en esta época, y se le va a enfrentar a Bowser, ¿no? Siempre los videojuegos son de Mario rescata a la princesa, no de que Mario y Peach van a rescatar a no sé quién, a Longo, al Toad. La mayoría de los videojuegos, y esos a lo mejor son todos, se llama Super Mario, Super Mario NES, Super Mario 64, Mario Galaxy. En ningún título se ve Mario y Peach, a menos de que sea Mario y Peach 69, pero eso fue en una página que vi hace mucho tiempo. Pero no me malentiendan, voy a ir a ver esta película, porque he esperado como 30 años en ver esta película. Sin embargo, no creo que sea la película que estamos esperando, porque seguro la van a bokear, y van a hacer que Peach a lo mejor vaya a salvar, ella es la que salva el reino del champiñón. Y Mario, pues ya no la puede salvar, porque eso ya es de macho opresor, ¿no? Pero veremos qué pasa, y a ver si logran salvar la película de Super Mario, a ver si Mario logra salvar su película. Aunque lo dudo mucho, empezando con Chris Pratt, no. Eso como que hay, toda esta película se veía a la mierda. En fin, ya saben qué hacer, manténganse sintonizados, porque me gusta hacer videos cada vez que se me pega la gana. No se les olvide de suscribirse en mis otras redes sociales, y visitar mi página web, y comprar mis cosas, mi mercancía. Este es Jamshot, y hasta la próxima.